En este momento, pues, ustedes me encontraron acá realizando una obra, se llama María Auxiliadora. Esto es un encargo para un señor del socorro. Pues nada, como les comento, ustedes me encontraron en este momento realizándola. Está en proceso de trabajo. ¿No está terminada? No, señor, no está terminada completamente. Faltan algunos detalles, la cara, las manos, algunas, las estrellas. Entonces estamos trabajándole. Llevo más o menos mes y medio trabajándole fuertemente a este cuadro. Y pues nada, la idea es que quede lo más parecido posible, lo más real posible. Y pues ahí estamos cada día mejorando un poco más para perfeccionar nuestra pintura. Yo pienso que un artista se cataloga por eso, por saber hacer de todo para después sí empezar a hacer o coger su estilo. Que eso es como lo más importante de un artista, que lo reconozcan por un estilo. Este formato mide un 80 por 70 de ancho. Entonces es bastante grande. Esto es... ¿Qué es el lienzo? Esto es óleo sobre lienzo. Esto es una técnica... Se llama al natural. Es simplemente tomar la imagen y pasarla a natural. ¿De dónde no se ve la imagen? ¿Tiene una foto? Sí, sí. El señor que me la encargó me pasó la foto. Entonces esta es la imagen. Esta es la imagen. Y pues estamos tratando de que los colores, la forma, nos quede lo más parecido posible. Ya que fue el encargo lo más natural posible que él quería tener su cuadro. Sé que él es muy devoto de esta virgen. Entonces creo que es para donarle a alguna iglesia. Le faltan los detalles de las estrellas, la cara, el cabello, las manos, el báculo y de alguna forma sacar de las nubes para que me le dé más profundidad. Mi taller está ubicado en la calle 18, número 827. Los que quieran venir a trabajar, a pintar, con mucho gusto. Son bien recibidos. ¿Ah, sí? Claro que sí. Claro que sí, Marquitos. Acá tenemos, acá funciona nuestra Academia de Arte también. Entonces los que quieran venir y trabajar con nosotros, bien recibidos serán. Tenemos... ¿Con todos los lados? Sí, señor. Estamos trabajando de lleno en el arte. ¿Tiene alumnos? Sí, señor. Tenemos, en este momento contamos con siete alumnos acá en el taller. Estamos trabajando los sábados en la mañana o en las tardes, noches. Estamos trabajando en Confenalco. Allá nos encuentran en horas de la tarde, los sábados. Estoy trabajando en la fundación de Barichara, la escuela taller. Allá estoy implementando algo de estampados. Y estoy trabajando con la UDI, lo que es diseño gráfico. Yo creo que la noche es por su tranquilidad, por la misma quietud. Entonces uno, en mi caso, me conecto más con la pintura. Estoy más entrelazado y me rinde más el tiempo. Entonces, por eso lo escojo. Y además porque en el día no me alcanza el tiempo. Entonces tengo que aprovechar también en horas de la noche. Mi nombre es William Vargas. Para lo que quieran aprender, pintura al óleo, pintura acrílica, cualquier técnica, espátula, lo que quieran de pintura de arte, con mucho gusto, acá estamos para servirlos.